Gaby, la última vez que reaccionamos a Oscar Maidón y Junior H fue fin de semana, alto tema, ayayay. Guau, hacía un montón de eso, eh. Es verdad, hecho solo. Sacaron una obra que se llama Volver al Futuro. ¿Te gustaría Volver al Futuro? Nunca fui, eso es el pasado, guapa. Vamos a reaccionarla porque las preguntas de Gaby son incómodas. Soy lo más tonto que ha existido en esta puta vida, tío. De verdad, o sea, tendría que haber nacido rubia, yo creo. La canción se tendría que haber llamado Chicas Guapas. ¿Solo porque sale una chica guapa? Sí. ¿Sabes dónde hay una chica guapa también? ¿Dónde? En mi Instagram. Este es mi Instagram. Si le clican al link azul, les llevará a la página azul. Uy, pelea. Ay, ay, ay. Este outfit creo que lo tenía peso de pluma a tu manera con Junior H. Me suena. No sé si se lo dejaron o también se lo compró. Este outfit es el mismo. Tú no eres mi amor, tú eres mi vida. Dame tu atención. Solo una vez más la solución. Pues el final depende de ti. Yo estoy pa' sumar. Son chismes, mi amor. Ya date cuenta. Hija, por favor. Todo está normal. No sé qué pasó. Tengo una pequeña anécdota. Una vez soñé que tenía este auto durmiendo, soñando. Y soñé que lo aparcaba acá abajo de casa y me iba a dormir. Y cuando me desperté en la vida real, salí pa' afuera pa' ver si estaba. Y poco a poco cuando iba yendo me estaba dando cuenta que todavía había sido un sueño. Y fue lo peor. Un golpe de realidad. Me gustan las morritas. Las güeras. No sé qué pasó. ¿Quién te dañó? En el futuro tu esposo soy yo. Ya ni sé por qué, verga, te la pasas peleando. Si te consiento con perros, con playas, con antros. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Con perros. ¿Perros? Le compra a los perros chiquitos. Y le gusta a las mujeres. ¡Guau! Te doy ni tiempo, dinero, ni cienci, ni todo. Ya ni te entiendo, la neta, ya no te soporto. No. Que nos conocimos. Te mando un trago, después nos hicimos amigos. Deseo viajar al pasado y besarte con fuerza. Pa' que en el futuro no existan las pinches peleas. Peleas. El Junior H de ahora y de hace un año es totalmente diferente, loco. Cambió todo pa' mí. Su flow, su manera de cantar, su... Adelgazó, no sé, está como más... ¡Guau, guau, guau, guau! Ya sufre menos por mujeres, me parece. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Y su compa, Oscar, más... Y el maldito Oscar Está pegado ahora De los principales Me están cantando esta canción Pensé que iba a ser mucho más lenta Siempre decís lo mismo Siempre me espero algo súper lentito Y me acaba encantando Lo bueno es que la ropa de la chica tiene transparencia Jesús Cristo viene Los hilos en los glúteos Vaya culote, ¿no? ¡Ey! Lo dijo, lo dijo, lo dijo ¡Guau! Concierto, con perros, con playas, con antros Te doy mi tiempo, dinero, mi esencia y mi todo Ya ni te entiendo, la neta yo no te soporto Quiero llevarte al momento que nos conocimos Te mandé un trago, después nos hicimos amigos Deseo viajar al pasado y besarte con fuerzas Para que el futuro no exista en las pinches peleas ¡Qué bonito! ¡Ey! Pero qué guapa que es la chica Sí Transparencia Habrá que colaborar con ella en alguna... En alguna... En alguna página Ella y yo Como era la de fin de semana Te compré la rosa Más bonita Flores Más bonitas El antro Traje una grana Por si te la tiro un gato Me encantó la parte Como que el estribillo El tonisto este La parte como más rapidita A mí lo que me gusta es el progreso de los dos Lo veo como ¡guau, guau, guau! Ya sé, salieron de la infravaloración Y ahora ya están en... Bueno, Junior H siempre estuvo arriba Pero me encanta que Oscar, Maidón Ya sea alguien fuerte en el género Es que yo siento que muchos del género Se están como... Mira a Gabito, por ejemplo Sí, porque se ayudan uno entre los otros Sí, pero eso es buenísimo A mí me gustó, la verdad Las transparencias de las mujeres Lo vestido Y... Y el carro Y el carro que nunca tuve Solo tuve en los sueños, literalmente La concha de Lorian La verdad es que qué bella canción, ¿eh? Cuánto tiempo hacía, en verdad Que no reaccionábamos a ellos dos Verdad Pero no habían sacado canción Sí, sí, pero con peso, con gente Pero ellos dos solo creo que desde el fin de semana Skin de Bandida con Gabito Pila de canciones, pero ellos solo fin de semana Se complementan bien, ¿eh? Para mí que son pila, muy amigos Para mí que son Amigo, pongan en los comentarios A qué otra canción quiere que racionemos, loco Nos gustó mucho Nos vemos en la próxima Tengan cuidado con los vestidos transparentes Porque te lo podés quedar mirando Y te van a denunciar Y te van a denunciar Y te van a denunciar